Muy buenas a todos criaturas de las sombras, aquí Shadowgolf en un nuevo vídeo y hasta estamos en una nueva videoreacción. En esta ocasión vamos a reaccionar primero de los nuevos cortos que va a sacar Blizzard sobre su nueva expansión, a la cual por cierto yo no le tengo ninguna confianza porque me parece una fumada bastante padre lo que quieren hacer. Y no me gustó tampoco el trailer que hicieron de expansión, principalmente porque Sylvanas, o sea, con sus manos rompió... Primero, Sylvanas pudo derrotar al rey Exanime, lo que ningún no muerto podría hacer. Principalmente porque si un no muerto trata de matarlo, con la corona del dominio, lo puede volver su esclavo, así que... Dos, Sylvanas rompió el casco del chabón, cuando se supone que está hecho del metal más duro de Azeroth. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de ese trailer que me dio tanto... No sé cómo decirlo, y vamos a centrarnos en esta nueva serie de cortos. El primero, que se llama Más Allá. Se me acaba de terminar de editar otro video, por si escuchan el sonido. Y vamos a darle... ¿Hartas? ¿Van a gustar? ¡Hola, Hartas! Luz, salva mi alma. Uther. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Esto es Bastión. Tu vida ha sido un ejemplo de altruismo. Y por eso has sido elegido. ¿Elegido? Para dejar tus cargas mortales y unirte a las filas de los Ascendidos. En la tarea de llevar las almas de los muertos a las tierras sombrías. Sirvo a la luz y no he acabado mi labor. Hay un mal que debe ser... Aquí no hay mal alguno. La oscuridad quedó apresada en las fauces hace mucho. No es cierto. Ha destruido mi hogar. Ha asesinado a mi gente y a mi rey. Merece un castigo. Eres aspirante ahora. Debes aceptar tu nuevo propósito. Y liberarte de ese deseo de venganza. Lo que deseo es justicia. Devos, ¿por qué entrenas a esta alma? No te corresponde como de echado. No olvida. Sigue exigiendo castigo por su muerte. ¿Y te preocupa? Muchas almas tardan eones en ascender. Sí. Pero esta parece... rota, Tenius. Más que ninguna otra que haya visto. Empiezo a pensar que quizás se le haya considerado digno de bastión. Por error. Cuidado, Devos. La Arconte no debe oírte decir algo así. Con el tiempo olvidará. Sigue vuestro método. Nuestra senda. Devos, ¿cuánto más debo entrenar? Hasta que estés listo para ascender. ¿Y qué me impide ascender ya? Nada. Solo el recuerdo de tu vida mortal. ¿Cómo voy a olvidar? Si todavía siento su espada. Tu alma. Hostia puta. ¿Está herida? ¿Quién te hizo esto? Era mi discípulo. Nos traicionó a todos. Muéstramelo. No. No malo. Las runas de la hoja eran inconfundibles. Este agente de la oscuridad campa a sus anchas en un mundo mortal con el poder de las fauces. ¡Nuestro reino está en peligro! ¡Imposible! Nadie escapa de las fauces. Debe regresar a la senda. Si hubiese purgado su vida, nunca habríamos conocido esta calamidad. ¡La senda ha fallado! ¡Basta! El orden en las tierras sombrías depende de la ejecución de nuestra eterna tarea. Debes abandonar esta vía. Como ordenes, mi arconte. Húcer, ha llegado el momento de tu ascensión. Creía que no estaba listo. ¿Quieres que reciba su castigo? Sí. Pues, prepárate. En cuanto caiga, será nuestro. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ve! Ahora, ¡arrójalo a las fauces! ¡Devuélvelo a la oscuridad, a la que sirvió! ¡Le espera el sufrimiento eterno! Era mi discípulo. Recuerda lo que hizo y cumple tu venganza. ¡Venganza no! ¡Justicia! Ok, 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 ok. A ver, la animación estuvo de puta madre, de putísima madre. Esto que nos mostró fue la llegada de Uther a las tierras sombrías, al bastión. Es que no sé qué decir, estuvo de puta madre, o sea... El hecho de que nos expliquen que la Frostmoor realmente no fue creada por la Legión, sino que salió del infierno, creo que sería eso el oso. Es el lugar que llaman que es Las Fauces, que por lo poco que me informé de la expansión, aunque yo ya sé que al principio del vídeo dije que no la iba a jugar. Me parecía... que me parecía que se fueron un poco a la mierda. Y todavía lo sigo diciendo. Se fueron a la mierda. O sea... Mostrarnos como estos... esta ángel, llamada Devos, reaccionó ante la Frostmoor. Que transformó a Uther, aunque no estaba listo para poder que cumpla su venganza contra Artas. Aunque dijo el Justicia, no eres... no es Justicia Uther, o sea... No sé por qué me da que esto que hizo esta tal Devos va a afectar a lo que va a pasar en la expansión. Pero supongo que vamos a tener que esperar hasta que sigan saliendo los próximos, que van a salir dentro de estos días. Y no voy a negar que esta animación me llamó la atención como para volver a la... para considerar jugar esta expansión. Solo considerarlo. No sé todavía si lo voy a hacer. Principalmente porque con las cosas como están actualmente... No se puede gastar guita al pedo. Y yo normalmente cuando juego una expansión... Creo que la única que hice completa, o pseudo completa, fue la anterior a esta. Porque las otras las dejaba por la mitad y así. Pero bueno. Espero que os haya gustado esta video reacción. De este nuevo corto de World of Warcraft Shadowlands. De ser así, denle like, comenten y suscríbanse al canal y compártanlo con todos tus amigos. En fin, Shadowlands se finis en el próximo video. Bye bye.